De la sierra por el ácido hígado lindo y en el mar Un par de ojitos negros los cielos y el robo vendrá Es el mundo que tiene en el cielo y el robo vendrá Cumplea el ácido hígado y el robo vencer meaning el ácido hígado lindo y en el mar Reciclaque el ácido hígado ahora ¡Gracias por ver el video!